Nancy, y bueno, ya me puso las bases en nuestros grupos. Ahora la familia tiene 15 años de interrumpir. Bueno, ahora aquí con Baltasame, le tengo unas frases de grandes músicos. Una de ellas es, cualquiera que trabaje con New York, obtendrá el mismo resultado. Estas fueron palabras de Juan Sebastián Valle. Quiero invitar acá al señor René Castellanos, que nos va a interpretar con su aplauda el tema con granulio. Recordemos que todos los músicos son obra del resto benigno. Bienvenido, señor Castellanos. Gracias. 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 Gracias.